¡Ven a la gloria de tus sabedades! Pues esta fue la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte. López Obrador encabezó este evento en el que abanderó y tomó protesta al Batallón de Policía Militar de Seguridad Exterior en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros grupos más. Estuvo acompañado por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y los senadores Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez.